Bueno, buenos días, gracias por venir. Bueno, creo que hoy está toda la prensa deportiva y local de Carlos Paz. La última velada boxística de invierno, como la denominamos, la número 3, ahora el 25 de agosto en el Hotel Mónaco, invitarlos a todos a la última velada boxística. La verdad que Mario trajo un nivel de boxeo a la ciudad importante y se va viendo atrás cada pelea, ¿no? Así que eso es importante también para el público que quiere ir y ver un buen espectáculo. Creo que, bueno, ya Arano Box es una empresa reconocida en lo que es el boxeo latinoamericano, mundial y obviamente en Córdoba más que reconocido. Tenemos a nuestro compañero Juan El Porqui que nos va a representar a nivel local también. Le vamos a decir toda la mejor suerte. Y invitarlos, invitarlos a todos porque creo que, como lo dijimos allá cuando planificamos la primera pelea, creo que es el comienzo de una proyección deportiva, en este caso el boxeo, importante para la ciudad. Así que agradecerle la presencia de Mario a ustedes, invitarlos el sábado 25 a partir de las 21 en el Hotel Mónaco y agradecer también a la familia Metrevian por poner a disposición ese microestadio que nos permite hacer grandes eventos. Bueno, estamos muy contentos por dos o tres razones. Primero porque la velada pasada salió extraordinaria y lo estábamos comentando recién. Consideramos que nos vamos a quedar con la pelea del año y el knockout del año y eso no es poca cosa para un productor de boxeo y mucho menos para una apuesta que hemos hecho aquí en el Hotel Mónaco. Y segundo, este programa que hemos confeccionado, la pelea de titular, la de título sudamericano entre Alan Luque Castillo y Stodulki, ya la vimos porque es una revancha que se hizo en Villa Merced hace 3, 4 meses, con fallos divididos, una pelea muy complicada, muy dura, inclusive hubo bastantes discusiones y algún barullo fuera del estadio también entre los hinchas de ambos lados. Pero esa pelea sabemos que va a ser buena en los papeles, pero estamos muy contentos y muy orgullosos de que nuestra empresa ha firmado un contrato promocional, a mi entender, con el mejor boxeador amateur de los últimos tiempos, el olímpico Yamil Peralta, que va a debutar aquí el día sábado contra Cisneros de Santiago del Estero, un boxeador que tiene más de 170 peleas, que ha ganado todo lo que se le puso adelante, menos la medalla olímpica en dos olimpiadas, y que, bueno, que es categoría crucero, 90 kilos, y lo que es lo que le gusta a la gente. Así que estamos muy, muy contentos en promocionar a este peleador, que para nosotros va a ser a corto plazo, en 6-7 peleas, una de las grandes figuras del boxeador argentino. Y hemos ido a hacerlo trabajar acá, porque, bueno, porque nos debemos al proyecto que tiene Carlos Paz, con Seba, con la gente del municipio, con Cristian y con el Hotel Mónaco, que ya se consolidó como una plaza en Córdoba, y que seguramente en el verano nos vamos a estar viendo de vuelta. La única deuda que nos queda con Carlos Paz y con el Hotel Mónaco es un título mundial, que lo hemos prometido, que habíamos prometido un título mundial femenino. En esta oportunidad va a pelear Anaí López. No pudimos cerrar las negociaciones con ninguna de las entidades para que ella combata por un título mundial. Es la campeona argentina invicta, una de las mejores peleadoras que tiene el boxeador argentino. Es de Junín, donde nosotros tenemos nuestra productora. Y seguramente que en el verano tenemos grandes esperanzas de que volver a estar acá. No está confirmado nada, porque no he hablado con Cristian, pero como Cristian desinteresadamente ha prestado todo esto y ha dado todo esto para que nosotros desarrollemos nuestra actividad. Hola, buen día a todos, a toda la audiencia. Y bueno, vengo bien preparado para una pelea ahora, el 25 sábado. Y bueno, primero que nada quiero agradecerle a Arano por siempre ponerme ahí en los festivales que hace él. Y bueno, a Seba acá también, que me invitó. Y bueno, a toda la audiencia que siempre está ahí haciéndome la aguante. Y bueno, estamos bien preparados para una pelea que primero está esta, después del 7 de septiembre tengo una pelea programada por el título provincial. Venimos entrenando bien duro. Y bueno, estamos bien y espero que la gente se llegue y que le brinde su apoyo. ¿Con unas sensaciones diferentes por hacer la presentación en Carlos Paz, por ser local? Sí, siempre uno quiere dar lo mejor y dejar el triunfo acá en Carlos Paz como uno es de acá. Y bueno, como dije, estoy bien preparado y voy a dar lo mejor y espero que el triunfo quede acá en casa. ¿En qué feces tú diste? En Supermedia no. ¿Conoces algo de la persona que te vas a enfrentar? Sí, sí, lo conozco al rival. Ya me enfrenté allá en su ciudad. Fue una pelea dura y bueno. Pero ahora vengo a dar la... ¿Perdí por punto? Perdí por punto allá, pero bueno, ahora estamos mejor entrenados y vamos a dar lo mejor para que el triunfo quede acá. ¿Le ajustaste a un nocapo? No, no sé, si no acabo de sociedad solo. No, no, voy a boxear y como siempre, a mantenerme en pie como siempre y da buen espectáculo para la gente también. ¿Porque el balance positivo en el mundo del profesionalismo? Sí, a mi edad sí, porque vengo entrenando bien siempre. Tengo 32 años, empecé ya de grande boxeo y bueno, vengo bien. Nunca me caí de 16 peleas profesionales que tengo. Me he tocado pelear con rivales duros, como William Scull, como... Cambié un chileno, fui a pelear dos veces a Chile. Muy bueno el balance y viene bien para mí. Decidió, nunca sentí una mano dura. Está muy bien.